Te doy la bienvenida al canal Cocinando con la Tichel Lorena. Me da mucho gusto que me acompañes en un nuevo video. Cuando no tengas ganas de meterte a la cocina, prepara esta receta fácil y práctica. Te listo los ingredientes. 5 latas de atún. Estoy usando atún en agua. 1 cebolla morada. 1 pepino. 2 aguacates. 3 jitomates. Y para aderezar esta ensalada, sal y pimienta al gusto. El jugo de un limón. Lo primero que vamos a hacer es abrir las latas de atún e ir a drenarlas. Al pepino le vamos a retirar la cáscara y las semillas. Y las vamos a cortar en cubos tamaño bocado, al igual que el jitomate y el aguacate. La cebolla la vamos a cortar en plumas. La vamos a ir a poner en agua para desplemarla y quitarle ese sabor fuerte característico de la cebolla. Vamos a ir a extraer el zumo de limón. Después de haberles drenado el agua a los atunes, los vamos a colocar en un refractario. Lo reservaremos un momento. Ahora le vamos a retirar el agua y vamos a enjuagar esta cebollita para irle a agregar al refractario donde tenemos el atún. Después de picar todos los ingredientes, los vamos a ir a integrar al bowl donde tenemos el atún y la cebolla. Ahí le vamos a agregar el jugo de limón y lo vamos a salpimentar. Estoy usando aguacate criollo, por eso lo dejé con todo y cáscara. Ya le agregué pimienta recién molida. Ahora le voy a agregar sal, solo un poco, ya que el atún es un poco saladito. Por último, incorporamos el jugo de limón. También le puedes agregar unas dos cucharitas de aceite de oliva extra virgen. En este momento se me terminó. Le voy a agregar una pizca de orégano seco. Esto ya es opcional. Te presento el resultado final de la receta. Si te gustó, regálame un like. Si eres nuevo viendo este video y andas por aquí en el canal, suscríbete y comparte. Me he servido un poco de esta ensalada. Voy a probar por ustedes. Aquí me preparé en una tostadita horneada. Aprovechito. Quedó riquísima. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta. Te espero en una próxima. Cuídate. Sabes que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bye. Chau. 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 Gracias.